Ecopetrol informó que el Plan de Recuperación Ambiental para la Contingencia de Lisama 158 continúa en ejecución mediante la inversión en fuentes hídricas, el manejo de flora, fauna y suelo en la zona de influencia. Ecopetrol informa que el Plan de Recuperación Ambiental PRA para la Contingencia de Lisama 158 aprobado por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA continúa ejecutándose. El plan contempla inversiones en fuentes hídricas, manejo de flora, fauna y suelo en la zona de influencia. Frente a la información que circula en redes sociales sobre la presencia de iridescencias de hidrocarburo en el cuerpo de agua denominado Caño La Muerte, la empresa aclara que en cumplimiento de las actividades establecidas en la ficha 8.1 Recuperación de Cuerpos Hídricos de PRA, se realizaron labores de limpieza gruesa y fina sobre los cuerpos de agua de la quebrada Lisama y el Caño La Muerte que permitieron el retiro del hidrocarburo. Las técnicas de limpieza implementadas, autorizadas y presentadas ante las autoridades ambientales y de control se definieron bajo criterios técnicos presentados por profesionales de diferentes especialidades con el fin de obtener la mayor eficiencia en la remoción del hidrocarburo. Asegura la compañía que frente a publicaciones en redes sociales sobre la presencia de iridescencias de hidrocarburos en el cuerpo de agua denominado Caño La Muerte, la empresa aclara que se realizaron labores de limpieza gruesa y fina sobre los cuerpos de agua de la quebrada Lisama y Caño La Muerte que permitieron el retiro del hidrocarburo. Basado en lo anterior, Ecopetrol realizó la limpieza de los cuerpos de agua de la quebrada Lisama y el Caño La Muerte las cuales finalizaron el año pasado. Durante el desarrollo de las labores y aún de forma posterior se ha realizado seguimiento a través de diferentes métodos para evaluar la calidad del agua, sedimentos y de comunidades hidrobiológicas. Se han ejecutado 11 campañas de monitoreo, incluyendo el río Sogamoso, el río Magdalena y la Siena Gallanito las cuales han sido adelantadas por laboratorios externos especializados que cuentan con la acreditación del Instituto de Hidrogeología, Meteorología y Estudios Ambientales TIDEAM. Según la compañía, las técnicas de limpieza implementadas, autorizadas y presentadas ante las autoridades ambientales y de control se definieron bajo criterios técnicos presentados por profesionales de diferentes especialidades con el fin de obtener eficiencia en la remoción del hidrocarburo.